La palabra Nadi Shudi significa literalmente limpieza de los nadis. Cuando decimos nadis no estamos hablando de los 72.000, porque estos 72.000 son solo una ramificación de los dos nadis principales, Ida y Pingala. 36.000 se ramifican a partir de Pingala y 36.000 se ramifican a partir de Ida. Esta es la fisiología energética del ser humano. Cuando decimos nadis shudi, fundamentalmente estamos hablando de limpiar el Pingala y el Ida para que el sistema energético funcione en equilibrio. Existe una conexión entre tu respiración y tu estructura mental. Traer equilibrio a tu pensamiento es un paso muy importante que debes dar si quieres traer equilibrio a tu actividad, tu emoción y a los resultados de tu vida y el impacto que tienes en la vida de otras personas. Nadi Shudi desempeña un papel importante en esto. Aquí hay unas pautas que establecerán las condiciones óptimas y mejorarán enormemente tu receptividad de las prácticas. Por favor, asegúrate de que los celulares estén en silencio o apagados. Es aconsejable no sentarse para el programa con el estómago lleno o inmediatamente después de una comida. Por favor, siéntate con tu columna cómodamente recta, las manos sin cruzar y las palmas abiertas. Estas condiciones te prepararán para un estado elevado de receptividad y obtener los mayores beneficios de las prácticas. Estas prácticas son muy simples y seguras y pueden ser hechas por cualquier persona. Las prácticas que aprenderemos aquí pueden ser hechas por cualquier persona desde los siete años en adelante. Si usas lentes, por favor quítatelos y ponlos a un lado cuando hagas las prácticas. ¿Cómo hacer Nadi Shudi? Ella va a demostrarlo. Por favor, observa. Siéntate en una postura de piernas cruzadas con tu columna cómodamente recta. Ojos cerrados. La mano izquierda debe estar relajada en medio de tu regazo, con la palma hacia arriba. Usa solo tu mano derecha. Usa el pulgar y el dedo anular. Dobla los dedos índice y medio. El dedo anular y el dedo meñique están rectos y en contacto. Ahora bloquea tu fosa nasal derecha con tu pulgar e inhala por la fosa nasal izquierda. Después de completar la inhalación, exhala por la misma fosa. De manera similar, usando el dedo anular, bloquea tu fosa nasal izquierda e inhala por la fosa nasal derecha. Luego, exhala por la misma. De nuevo, bloquea la derecha y abre la izquierda. Inhala y exhala. Continúa de este modo. Enfócate en tu respiración. Entonces, cuando hagas esta práctica de Nadi Shudi, lo más importante es inhalar y exhalar completamente, tan suave y lentamente como te sea posible. No debes hacer ningún sonido al exhalar o inhalar. Para que esto suceda, necesitas recordar solo un punto básico, para que Nadi Shudi ocurra por sí mismo. Siempre cambias después de cada exhalación. Eso significa que exhalas por la misma fosa nasal por la que inhalas. Por esa misma, exhalas. Haz Nadi Shudi por un mínimo de cuatro minutos. Algunas correcciones para la práctica. No dejes tu mano izquierda sobre el muslo. La mano izquierda debe estar relajada en medio de tu regazo. Para clarificar, en la mano derecha, usa solo el pulgar y el dedo anular. El dedo anular y el dedo meñique están rectos y en contacto. Dobla tus dedos, medio e índice. Si no puedes mantenerlos rectos, hazlo lo mejor que puedas. También hay una tendencia a bajar la cabeza o girarla hacia un lado. Inconscientemente, tu cara puede inclinarse hacia una u otra dirección. Tu cabeza debe estar recta. Si mantienes esto, tu sistema se equilibrará rápidamente. Asegúrate de no presionar muy fuerte en la parte baja de la fosa nasal. Ubica el tabique en tu fosa nasal derecha. Tan solo un milímetro debajo de este, si colocas el pulgar, puedes bloquear efectivamente la fosa nasal, de modo que no escape el aire. Asegúrate de no respirar superficialmente, respirar normalmente o aguantar la respiración. La respiración debe ser una inhalación completa y una exhalación completa. Ahora haremos Nadi Shudhi juntos. Siéntate en una postura de piernas cruzadas con la columna cómodamente erguida. Si no puedes sentarte en el suelo, puedes sentarte en una silla con las piernas cruzadas en los tobillos. La mano izquierda debe estar relajada en medio de tu regazo, con la palma hacia arriba. Usa solo la mano derecha. Usa el pulgar y el dedo anular. Dobla los dedos índice y medio. Los dedos anular y meñique están rectos y en contacto. Cierra los ojos. Ahora bloquea la fosa nasal derecha con el pulgar e inhala por la fosa nasal izquierda. Después de que la inhalación esté completa, exhala por la misma. Ahora usando el dedo anular, bloquea la fosa nasal izquierda e inhala por la fosa nasal derecha. Luego exhala por la misma. De nuevo bloquea la derecha y abre la izquierda. Inhala y exhala. Continúa haciéndolo hasta que te pidamos que pares. Enfócate en tu respiración. La respiración es una inhalación completa y una exhalación completa. Hazlo tan suave y lentamente como puedas. Asegúrate de que tu columna esté cómodamente erguida. Asegúrate de que tu cabeza esté recta. Continúa enfocándote en tu respiración. Asegúrate de que tu cabeza esté recta. 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 Puedes terminar con una exhalación por la fosa nasal izquierda y parar. Asegúrate de que tu cabeza esté recta. Asegúrate de que tu cabeza esté recta. Si para sí. Asegúrate de que tu cabeza esté recta.